Música Seguimos en Paseo Colón, ahora vamos a entrevistar, ya ahora que terminen ya el desayuno los candidatos, vamos a entrevistar otras opiniones que tengan ellos, cómo han vivido la campaña y apenas tengan ya la presencia, algunos candidatos, por ahí vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar. Encontramos a uno de los candidatos acá, vamos a hacer un break, vamos a hacer un break, te corto un ratito el desayuno, un saludo para la militancia que te está mirando a través de Skynet. Muy bien, buenos días con todos los correligionarios que nos ven a través de Skynet. Bruno Cabasa, un gusto conversar contigo y dirigirme a todos a través de la red, decirles que el día de hoy Acción Popular estará celebrando y haciendo honor a la memoria de Fernando Belagón de Terry, al doctor Valentín Paniagua, por este triunfo en las elecciones congresales extraordinarias, para poder cambiar la imagen y trabajar por la mayoría de peruanos. O sea, vamos a trabajar por el Perú, eres un patriota, eres un hombre que ya caló el mensaje de Fernando Belagón de... ¿Qué se siente ser de Acción Popular? Bueno, para mí es un privilegio, un honor, ya que yo milito hace 18 años en Acción Popular. ¿Tú conociste a Valentín Paniagua? Por supuesto, acompañé en varias de las visitas al doctor Valentín Paniagua, a las provincias, en los congresos partidarios, incluso él fue una de las de la inspiración y motivación para que yo ingrese al partido, ¿no? Excelente, o sea que ya está asegurado el mensaje, el pensamiento de Valentín Paniagua como un gran demócrata y defensor del Perú. Está acalado en tu conciencia. Y sobre todo, ¿no? Lo que para Acción Popular es, como te dije, el legado del arquitecto y del doctor Valentín Paniagua, siempre trabajar y legislar por el bien del Perú, siempre buscando consensos para poder desarrollar las políticas nacionales, las políticas de Estado, para que pueda así el Perú siempre ir para adelante. Vamos a seguir transmitiendo, estamos en vivo, vamos a buscar a otro de los candidatos, vamos a hacer un premio. Excelente, me va a dar. Candidatas, Francis Gutiérrez, Francis, ahora que estamos en vivo para toda la militancia a nivel nacional y mundial, un mensaje, ¿qué se siente hacer de Acción Popular? Bien, muy, muy contenta, en verdad, de estar aquí hoy día con todos los correligionarios, los candidatos, el comité político, porque lo que queremos justamente es rebatir todo lo que se ha dicho de Acción Popular. Acción Popular ha estado primero en varias encuestas y por eso es que hemos recibido varias mentiras, ¿no? Sobre nuestras discrepancias y lo cierto es que somos un grupo humano y somos un grupo humano que como todos pueden tener ideas diferentes, pero que nos mantenemos en una misma línea que es la línea doctrinaria que nos marcó el presidente Fernando Belagunde y cuyo legado nos dejó también el doctor Valentín Paniagua, ¿no? Excelente, la militancia en el extranjero, ya hicieron sus votos en algunos países, nos han dado unos buenos resultados, no hay que decir la cifra, pero son favorables, lo que sí, hoy día, ¿dónde te toca votar? A mí me toca en Pueblo Libre, en la Universidad Garcilaso, que está en la Brasil con Bolívar, es la primera vez que voto ahí porque usualmente voto más cerca a mi casa, que yo estoy así al final de la Bolívar, pero bien lindo, siempre acompañando a toda mi familia a votar en el distrito de Jesús María, yo vengo de Jesús María y siempre estando con ellos, desde mis abuelos que siempre los llevaba a votar y ahora acompañando a mis tíos, toda mi familia es populista, acciopopulista, y muy contenta de acompañar siempre a todos, la verdad es que es la primera vez en muchísimos años que no voy a ser personera de mesa, el impedimento de candidata no me lo permite, no me lo permite, sin embargo, estaré expectante pues de toda mi familia que siempre hemos sido personeros durante años, en todas las elecciones, así que voy a tener que controlarme para estar sentada o en otro lado y no estar en la personería en cada mesa, pero yo los invito a votar, ejerzamos nuestro deber patriótico con mucho optimismo, con mucha esperanza de que podemos tener un mejor Congreso porque queremos un mejor Perú. Vamos a seguir transmitiendo, vamos a buscar otros los candidatos, muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente. Encontramos otra candidata, Mari Carmen Escalante, ¿qué se siente ser de Acción Popular? Ya sé que tu familia también es de Acción Popular, pero ¿qué se siente personalmente? Mucho orgullo, pero sobre todo es una gran responsabilidad, en realidad la de los 36 militantes, de continuar con ese legado de don Fernando Belaunde y de doña Violeta Correa por un nuevo tiempo. Todos estamos contentos, hemos compartido felices un rico chicharrón, muy rico el chicharrón, un rico desayuno, pero sobre todo, como lo dijo Raúl de Conseco, unidad. Unidad. Acción Popular siempre trabaja en equipo, he visto que es un partido orgánico, he visto en las redes sociales a nivel nacional e internacional que paran compartiendo la publicidad. Te he visto muy activa en las redes sociales, he visto unos videos muy virales. ¿Qué le dices a la meditancia? ¿Cómo te recibieron las personas en los mercados, en cualquier sitio donde tú fuiste en campaña? Muy bien, gracias a Dios. Y como siempre dije, ¿no? Yo siempre con mi lampa y la lampa la gente la respeta. Nadie nos pidió a cambio de un voto algo, ¿no? Por el contrario, nos pedían más palas y picos para trabajar porque la gente quiere mejorar su calidad de vida y nosotros como Acción Popular creemos en los peruanos. Excelente. Vamos a reescribir la historia. Vamos a seguir escuchando a otros candidatos. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Encontramos a Perseva Mendoza. Está haciendo un break. Está tomando desayuno. ¿Qué se siente ser de Acción Popular? Le pregunto a todos los candidatos lo mismo, porque no todos los mismos tienen la misma emoción. ¿Qué se siente ser de Acción Popular? Bueno, con mucho orgullo lo digo, que me siento muy contento. Muy contento de estar aquí. ¿Ese disco es del norte? Ah, sí, pues soy piurano. ¡Ay, caramba! Cachemero, chichero. ¡Ay, ay, ay! ¡Mensaje para los piuranos, ¿eh? Bien, mis estimados paisanos, estamos acá en Lima, en el local de Paseo Colón, y ténganlo muy presente que un congresista de Piura va a estar próximamente en el Parlamento. Excelente. Tú representando a Piura, pero tú estás elegido por Lima. Lima, ya eres limeño, como se dicen, ¿no? Llegan a Lima y ya son limeños. Pero Piura es una tierra hermosa. Tenemos también candidatos allá. ¿Qué le dices a la militancia a nivel nacional a través de Skynet y cómo le agradeces a todos? Bueno, llegó la hora de reformar y retomar el Congreso. Estamos en una situación muy, muy, muy difícil y este es el momento de todos nosotros de tratar de apostar por Acción Popular. Acción Popular es un partido que va a ingresar al Parlamento y va a hacer todo lo de sí para sacar adelante la política peruana. Vamos a trabajar por el Perú y solo para el Perú. Por supuesto. Y hago un saludo especial a mis paisanos. Nos vemos en los carnavales ahí en Piura. Excelente. Vamos a ir a hablar con otros candidatos. Excelente. Carlos García, lo acabo de sacar de tomar desayuno. Vamos a hacer un break. ¿Qué se siente de hacer de Acción Popular si es un militante activo? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por estar en estos momentos. Se siente algo, es inexplicable la sensación que tenemos cada uno de nosotros como candidatos y siendo militantes de Acción Popular y siguiendo sobre todo el ejemplo de Belaunde, que es lo que tenemos en mente y luchar contra la corrupción, estar presente, apoyar al pueblo, escuchar el sentir, estar con ellos, caminar, llegar al lugar más alejado. Eso es gratificante. Y justo, mira, el día de ayer recibí un mensaje de un pueblo que se llama Pomacocha. No tienen luz, obviamente, no, pero me mandaron un mensaje diciendo que todo el pueblo está conmigo y comenzaron a gritar. Excelente. Yo he visto en las redes sociales, porque el equipo de campaña digital, que es muy grande de Acción Popular, son más de 3.500 personas que están activadas, son orgánicos. Siempre han enviado los videos. Uno de los videos virales, uno de los tuyos, que habla mucho de la militancia, el mensaje de Belaunde, que ha calado en tu conciencia. ¿Qué le dices a toda la militancia que ha trabajado a través de Skynet? ¿Qué le dices ahí? Gracias. Gracias. Bueno, lo único que les puedo decir es que el día de hoy todos vamos a votar, todos tenemos que ser una sola fuerza y tenemos que apoyar a la Lampa. Eso es lo único que les puedo decir y que confíen en nosotros, que nosotros los vamos a saber representar muy bien ante el Congreso y ante todo el pueblo peruano. Bueno, vamos a hacer un buen trabajo y como ya lo dijeron mis demás compañeros, perdón, mis demás corregionarios, perdón, perdón, perdón. Edítame esa parte. Sí, estamos en vivo igual acá. Acá las cosas son transparentes. Así, lo que pasa en Acción Popular siempre se corrige si hay algún problema. No, y como lo dijeron todos los corregionarios que estamos candidateando, es que vamos a trabajar 24 por 7. Este trabajo va a ser full, 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 24 horas, todos los días, los 7 días de la semana. Vamos a estar full en contra de toda la corrupción y apoyando a la población. Excelente. Vamos a seguir hablando con más candidatos. Te felicito, hermano. Vamos, vale. Nos encontramos, no es candidato, pero es uno de los líderes más eficientes en el Partido de Acción Popular. Estamos con Luis Enrique Galvez. Luis Enrique Galvez, ¿cómo has visto tú la campaña? ¿Cómo han trabajado? Y hoy has estado viendo las redes, de hecho. ¿Cómo has visto la campaña, los militantes, los candidatos a nivel nacional? ¿Qué le dices a toda la gente a través de Skynet? ¿Cómo han trabajado? Bueno, ahí me ha parecido una buena campaña, ¿no? Tanto acá en Lima, como acá había un esfuerzo importante en debates y en los videos que han sacado por las redes, como en provincia, en que he visto también una gran movilización y la visita a pueblos bastante alejados, visitas a sectores humildes, ¿no es cierto? En el que nuevamente la gente ha sonreído a ver la lampa y a ver nuestros candidatos, porque han visto personas nuevas, caras frescas, o sea, no son los de siempre, ¿no es cierto? Mucho joven que está de candidato también en esta elección. Algunos hijos de antiguos militantes, pero también otros que han entrado recién en las últimas campañas electorales. Y creo que eso ha refrescado al partido. Claro, se cometen errores, a veces hay cosas que no salen bien en una entrevista, ¿no es cierto? Una declaración inafortunada, algunos han pagado noviciados, porque los periodistas también son bastante enfáticos de saber dónde duele, ahí golpean. Entonces, si alguien tiene un defecto, le hacen notar. Cosa que es importante porque la población ve cómo son las personas, pero también en muchos casos ha visto que son errores propios, de gente transparente, gente noble, ¿no? Entonces, ya creo que también la población está cansada, de esos políticos expertos, pues, en actuar, ¿no? Entonces, se ponen bonito, te guiñan el ojo, te ponen la sonrilla, te contestan hacia el cabildeo, ¿no es cierto? Y después sacan las garras cuando están dentro del Congreso. Entonces, creo que esa comprensión, eso nos ha mantenido, pues, con un respaldo importante en todas las encuestas durante la campaña. La última semana o diez días han sido durísimos para el partido porque nos han dado con todo. Vamos a ver cómo afecta eso, el resultado final. En todo caso, la responsabilidad del partido va a ser reunir a todos los candidatos electos y de un inicio dar directivas claras. No podemos tener una asamblea anárquica de candidatos porque cada quien llegó con su voto preferencial. Porque a diferencia de las campañas es que hay un canto presidencial y que eso, pues, agrupa con un jefe de campaña una estructura interna y cuando ya se llega al Congreso ya uno sabe quién va a ser el vocero o si somos mayoría, quién va a presidir el Congreso, ¿no es cierto? En este caso, pues, cada quien ha bailado con su pañuelo en su base. Entonces, muchos provincianos, sobre todo, van a venir con sus propias expectativas. Pero con un partido organizado, porque somos uno, el hecho de que cada quien haga su campaña en su circunscripción o tenga sus ideas preferenciales, nos dicen que van a hacer lo que se les ocurra. Tenemos que reunirnos, plantearnos la agenda, ver los puntos comunes, un partido grande como Acción Popular tiene, pues, un abanico amplio de aspiraciones, ¿no? Entonces, hay tendencias. Algunos consideran más prioritario una cosa, otros más otra. Pero hay ese núcleo, pues, fuerte, el básico, ese que nos enseñó Belaúm de Paniagua, de lo que es importante realmente en la reforma política, en la lucha contra la corrupción, en las mejoras económicas para la población, reducción de pobreza. Entonces, hay que atacar ese meollo y dejar que los candidatos también tengan sus propios temas sueltos, pero en común, la bancada en bloque, votando siempre por esos proyectos. Hoy día he visto algo que normalmente se dejó de hacer desde el 80, 85, de Javier Aborlandini, Ulloa. Hoy día se ha sentado a la mesa Raúl Díez Canseco y Johnny Lescano. ¿Qué vas a ver tú? Tú eres un visionario. Yo te conozco, Luis Enrique Galvez. Tú eres un visionario. ¿Qué augura esa acción política? Yo le auguro un futuro promisorio, porque efectivamente, Johnny Lescano y Raúl Díez Canseco tienen posiciones antagónicas en muchas cosas, pero están en la misma mesa. Ambos aman al recuerdo de Belaúmde. Ambos son discípulos de un partido en el cual aprendieron a hacer política. Uno siguió un camino empresarial y tiene toda una visión de ese emprendedor. Johnny se metió a las dirigencias sociales, a la periodismo, a la lucha por el consumidor. ¿No es cierto? Digamos, crecen otros ambientes. Son como dos hijos de una misma familia que viven en ciudades distintas. Pero a la hora que se reúnen en la casa, como es esta casa, ¿no es cierto? Bajo el recuerdo y las fotos que están de sus padres, de Violeta, de Belaúmde, tienen que volver a encontrarse en ese sentimiento común. Y eso es lo que hay que hacer grande un partido. Esos partidos que se terminan por atomizar. Porque cada quien quiere ese dueño, la verdad, que ha sido el gran castigo de la izquierda de atomizarse hasta lo máximo, porque al final se pelean entre los dos que quedan. No va. Acá tenemos que tolerar que hay discrepancias y que esas discrepancias crean facciones, pero son facciones entre las que se opta en una elección o en otra, con el voto del militante. Y acá vamos a estar todos en eso y yo creo que así vamos a hacer esta elección de canto presidencial, que va a ser muy importante. Y que hay que mantener las mejores formas para ver que somos capaces de hacer un gobierno. Porque quien no puede ser ancha base en su partido, quien es sectario en su partido, ¿cómo puede gobernar? Si cuando tiene que convocar... Se pueden bien, de acuerdo, en el partido, imagínate. ¿Cómo vamos a hacerlo con el vecino? Pues no, ese es el tema. Yo te digo, si vienen las elecciones internas para la dirigencia, no me acuerdo en qué fecha son, y después vienen las internas para candidatos, congresos y presidentes. Pero, ¿tú lo ves a acción popular ya con una maquinaria afinada para el 2021? Bueno, estamos en una situación muy difícil todavía. El partido ha tenido varias deficiencias en la formulación de su padrón electoral. Eso no ha permitido hacer elecciones y por eso no tenemos dirigencia inscrita. Tenemos que solucionar eso de todas maneras este año. Pero parte, pues, por hacerlo bien. No hay que precipitar una convocatoria de una elección sin haber seguido los pasos mínimos para que la militar tenga garantías. Porque siempre que sospecha que se quiere imponer a un dirigente para favorecer a un canto presidencial. Y eso no lo vamos a tolerar. Entonces tenemos que hacer una auditoría al padrón, verificar por qué hay gente que no se le incluyó, por qué han aparecido otros que no tendrían la antigüedad como para aparecer en ese padrón. Y finalmente, renovar a la persona que ya venció su mandato en el comité electoral para que la convocatoria sea intachable. Establecer un cronograma pausado, porque los programas apurados no sirven para nada, ¿no es cierto? En la que se puedan hacer las observaciones, reclamos, impugnaciones, y todo se resuelva a tiempo. Espero yo que para fines de junio podamos tener ya una elección, de manera que a partir de julio contemos con una dirigencia nacional e inmediatamente proceder a la elección interna de nuestros candidatos. Eso sería lo ideal. Exhorto a los militantes, sobre todo a los de base, que a veces son los que más terminan por apoyar a sus preferencias, enfrentándose muy rudamente y a veces bloqueándose la posibilidad de acuerdos, de que vayan a eso. Tienen que tener un padrón en cada distrito y en cada provincia, en que estén todos. No pere yo ganar porque, caramba, se perdió la ficha de mi contendor. Que no espere yo ganar porque me tipes a todos mis amiguitos del barrio a última hora. No, sino que sea un padrón que todos conozcamos con direcciones en las que podamos ubicar a nuestros militantes, hacer una campaña transparente y que gane el mejor. Finalmente el partido tendrá un candidato presidencial del 21, pero no se acaba la historia ahí. Ganemos o perdamos, el partido va a continuar. Lo importante no es solo buscar llegar al gobierno, sino perdurar esas ideales de justicia social y libertad que enarbolaron Belaúndi y Paniagua y que es la esencia de lo que el partido busca en la sociedad y por eso buscamos el poder. Ahora, yo te digo, hay candidatos que ya están postulando por Acción Popular a nivel nacional, han pasado por una interna. ¿Tú qué mensaje le das a esos candidatos que ya están participando, que son parte de la familia de Acción Popular, son líderes en los lugares de votación, en sus distritos? ¿Qué le dices, qué mensaje le das para que sigan trabajando por Acción Popular? En primer lugar, que se mantengan articulados con las demás dirigencias. Uno puede ser muy líder de su provincia, de su distrito, o incluso de su región, tener una gran preferencia en medios para ser entrevistado y obviamente es un líder local, pero no puede convertir su sola proyección personal en una proyección de partido, porque el partido no son 25 partidos regionales, es un partido nacional. Entonces, cuanto foro va creciendo su liderazgo en el distrito, en la provincia, en la región, más necesario que se vincule con quienes estamos en la dirigencia nacional, con quienes están en otras regiones para intercambiar pareceres y entonces hacer y prevalecer la posición de su visión regional, pero dentro de una visión nacional. Eso es lo que tenemos que entender que se busca el partido de Acción Popular, es la diferencia con los movimientos regionales y lo que se busca ahora es crear grandes partidos nacionales que tengan una vocación de conjuntos, ¿no es cierto?, y no parcelaciones. No hay que renunciar a la aspiración legítima de mejorar nuestros intereses locales, pero hay que entender que esos son partes de intereses nacionales, que si el país no crece, no puede crecer mi distrito, que si el país no mejora en su seguridad ciudadana, no vamos a mejorar en mi distrito, que si no hay corrupción a nivel nacional, no puede eliminarla en mi distrito. Entonces, esa es la idea de un buen dirigente, los exhorto acá en eso y a que se integren, pues, y además, que poco a poco sigan ascendiendo en sus carreras y lleguen a las más altas autoridades del país y del partido. Excelente, excelente, yo, que nos está mirando a través de Skynet, Luis Enrique Galvez, un militante de base, un dirigente de base, un líder de Acción Popular que ha trabajado mucho y trabaja todavía, yo le auguro mucho a Acción Popular. Solo quiero seguir transmitiendo a algunos otros candidatos más porque ya nos vamos a ir a votar y a las cuatro de la tarde aproximadamente regresamos a Acción Popular para transmitir en vivo. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias, excelente, hermano. Suerte. Nos encontramos con uno de los militantes, el señor Raúl Díaz Canseco. Hoy día ha habido un presagio. Se sentó Raúl Díaz Canseco y se sentó Johnny Lescano en la mesa que muchos militantes nos dicen que hacen los dos juntos. Hay una premonición. ¿Qué va a venir para Acción Popular? Usted que es visionario, usted que sabe, ha conocido a Belagunde, es familia de Belagunde, conoce a los militantes de Acción Popular activos. ¿Qué le dice a toda la militancia a través de Skynet? No, que Acción Popular siempre, esta casa donde inclusive cayeron algunos héroes por la democracia, el tema del terrorismo, es una casa de unidad. Belagunde hablaba de la ley de hermandad y eso es lo que ha sucedido aquí y no les veía la atención de que estemos todos unidos en un momento de reto a la democracia porque lo que tenemos en esta elección es un reto y el país tiene que ganar porque este congreso no es un congreso de relleno, es un congreso que va a llevar al país, al bicentenario, donde tiene que terminar las reformas pero principalmente terminar con los enfrentamientos. Hay mucha gente que se pone a pensar viene Raúl Descanseco porque va a ser candidato presidencial pero nadie conoce que la militancia de Raúl Descanseco es muy anónima y muy activa. A veces nadie sabe que están apoyando en las candidaturas en las elecciones pasadas él apoyó pero quiero que sepa la gente a través del mismo Raúl Descanseco ¿cómo se siente ser de acción popular? Es vivir verdaderamente el Perú como doctrina es crear y creer que la manera de desarrollar el Perú es motivando a los peruanos es derrotar la corrupción es trabajar con la gente hacer de los desposeídos pequeños propietarios con eso ya lo dije todo porque no solamente desposeídos es que no tiene vivienda es que no tiene esperanza esa gente el Salvador miren estas son cosas que no deben pasar en el Perú la acción popular recibe en su ADN vocación de servicio ahora sí mensaje final porque ya no vamos a ir a votar ¿qué le dice a la militancia que nos está mirando a través de Cainé a nivel nacional y mundial que ya nos han dado varios resultados muy buenos bueno no diría solamente a la militancia a todo el Parú porque esta es una elección donde todos van a tener votos prestados que nadie se puede sentir ganador ¿prestados por qué? porque hay mucho desánimo mucha decepción mucha desilusión invitarlos primero que vayan a votar que mediten lo que van a hacer y que tengan la absoluta certeza que un partido de acción popular jamás defraudó y no lo defraudará ahora tampoco ¿su compromiso para toda la gente va a seguir trabajando por acción popular y con todos los militantes? miren mi madre fue uno de los que militó en acción popular del año 56 Fernando Belaúnde Terry era su primo hermano desde el vientre de mi madre he escuchado a acción popular he estado muy cercano a Violeta en sus obras sociales de modo que yo creo que si Dios me da salud me verán hasta el final de la vida soñando con el Perú como lo soñó Belaúnde excelente vamos a seguir transmitiendo un gusto señor Raúl gracias ahora vamos a seguir a ver otro candidato más cenó un cucho otro candidato que nos está que se siente esa reacción popular ya hemos escuchado a todos los candidatos pero quiero que me digas tú que se siente se siente lo que alguna vez dijo el arquitecto de la UNDE desde el más allá siempre me van a sentir y en verdad se siente ese espíritu en esta clase axiopopulista donde uno reafirma su fe su transparencia su compromiso con el pueblo por eso en estas elecciones estamos seguros que en todo el Perú flameará la lampa la lampa que el pueblo marcará y no se equivocará estamos para servirlos a todos los colisionarios en especial a todo el pueblo peruano toda tu familia de acción popular si si todos están acá están acá apoyando ahorita están de personeros y felices de estar en esta contienda electoral que reafirma que Perú es un país democrático así estamos adelante siempre excelente vamos a seguir escuchando a otros candidatos a ver nos vemos mucho excelente suerte estamos con Alonso Roel uno de los militantes dirigentes de juventudes que ha trabajado se faja por la campaña por toda la gente un saludo a la militancia de acción popular a través de Skynet bueno Carlitos desearles hoy día a todas las militantes a toda la gente que te ve no solo militares me imagino que hoy día tiene una responsabilidad muy importante hoy día hay que votar con la fe y la esperanza un Perú mejor y yo creo que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad y que votamos por los mejores estoy seguro que la gente hoy día va a confiar en acción popular porque acción popular tiene 60 años de historia tiene una trayectoria hemos ido a gobierno tres veces y hoy invitamos a todo el país a votar a confiar otra vez en la lampa de Fernando Abelón de Terry porque somos el partido de adelante te voy a contar algo y es una premonición que ha pasado hoy día yo me acuerdo en la época de tu abuelo el doctor Javier Aborlandini cuando hubo una pequeña discusión hace muchos años con Manolo Ulloa entonces era un tema de discrepancias en el partido y llegó a bueno en esa parte estaba mi padre y mi madre en un lugar en Trujillo se juntaron y se sentaron en una mesa hoy pasó lo mismo Raúl Díaz Canseco se sentó con Johnny Lescano ¿qué ves tú en acción popular? ese es el tema Belaúnez acción popular no tenía enemigos tenían contrincantes yo creo que aquí en el partido tal vez puede haber una que otras facciones pero no somos enemigos estamos todos juntos es lo mismo que Ulloa acuérdate ¿a quién puso mi abuela la plancha en el 85? a Manuel Ulloa y a Sandro Marietti y Manuel Ulloa decía que era su archirreval eso es mentira nosotros somos un partido democrático podemos tener distintas opiniones pero lo que sí somos somos un partido unido y eso es lo que tenemos que mostrar un partidito por ahí dice que somos un verdadero equipo nosotros no solo somos un equipo somos un partido con más de 60 años de historia un verdadero partido que se los quede hoy día vamos a demostrar en las urnas quien verdaderamente es el verdadero equipo saludo a toda la militancia que ha trabajado en los comandos de campaña en todo el Perú o sea mucha gente se faja y nadie se acuerda de los militantes ¿qué le dices a los militantes que están sacándose la ancho ahorita por acción popular? hoy día quiero también reconocer los nuevos militantes esos que han entrado recién hace poco hace como su ficha de esto hay cuatro años oculta pero que han hecho todo lo posible ahí está mi amigo Lalo León que hoy día también le deseo mucha suerte pero mira desearle a todos mucha o sea toda la campaña que han hecho ellos verdaderamente se viene bajando mucho tiempo y hoy día hemos visto una campaña a nivel nacional fajado por todos los nuevos y los antiguos y eso es la unión que merece el partido le deseo mucha suerte a todos hoy día y que ganes la elección popular excelente felicidades vamos a ir a votar ahora vamos a terminar acá a ver Lalo León ya está el último el último que te queda Lalo León que se siente ser de acción popular ahora que la has vibrado aparte de la campaña municipal porque fuiste candidato por San Miguel que se siente ser de acción popular y como has vivido la campaña cuando te abrazan te dicen si Lalo León yo estoy contigo vamos a darle un mensaje a través de Skyny a todos los militantes y agradecerle también a los que han trabajado que se siente ser de acción popular es un orgullo es un orgullo ser de un partido con esta tradición con este legado de Paniagua y de la UNDE me siento muy orgulloso de pertenecer a este partido y me siento muy orgulloso del equipo que me ha acompañado en todas estas campañas en una campaña muy 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 trabajosa y sobre todo que la confianza de la población que empieza a creer nuevamente y tenemos que demostrarle en la cancha de que de verdad se pueden hacer las cosas no bien sino excelente ahora he visto algo que ha sido que es premonitorio que justo le comento a Alonso Roel le digo hoy día ha pasado algo premonitorio que puede ser una señal del futuro se ha sentado a la mesa a tomar desayuno Raúl Díaz Canseco y Johnny Lescano tú como visionario que ves en Acción Popular bueno yo creo que en Acción Popular hay varios liderazgos y por ahí faltaron un par de líderes más pero yo creo pero no están acá en el país entonces yo creo de que va a ser un hito de la unidad del trabajo conjunto de que tenemos que llegar para mayores expectativas ya se viene el 2021 entonces hay que trabajar duro y en todo partido político tienen que haber diferentes liderazgos o sea no puede ser un partido político que sea solamente un solo líder una dictadura interna no tienen que haber diferentes liderazgos y que la militancia sea la que vote quien es el que los va a representar entonces yo creo que está muy bien es perfecto ahora donde te toca votar ya sé que es en San Miguel pero en que parte más o menos en el colegio Buenas Nuevas en Giron San Martín allá en mi San Miki querido y más tarde nos encontramos a las 4 de la tarde vamos a transmitir en vivo yo regreso y también me voy a votar y ya saben por qué me voy a marcar entonces vamos a seguir transmitiendo Lalo te deseo lo mejor suerte a las 4 nos encontramos adelante estamos en vivo Ricardo Burga ya también se va a ir a votar ya tomó desayuno Ricardo un mensaje a la militancia a través de Skynet que se ha fajado que la ha luchado y que la sigue luchando todavía como personero y a toda la gente dile gracias que toda la gente se sienta feliz que yo he visto por los barrios por los cerros por los mercados he visto todos esos videos que son virales ahora ¿qué le dices a la militancia? no simplemente mi gratitud eterna porque la militancia ha vuelto a demostrar una vez más el cariño que tiene por Acción Popular y sobre todo por los principios de Fernando Abulón de Terri ahora están ya ocupando la mesa de votación para acudir el voto de Acción Popular que es muy importante esperemos que hoy día después del flash electoral podamos ratificar el triunfo en las ánforas nuevamente de Acción Popular y de Fernando Abulón desde la cuarta de la tarde nos regresamos acá a paseo Colón para vivir toda la emoción porque tenemos pantallas gigantes y todo hoy día ha pasado algo muy importante desde la época del 80-85 me acuerdo cuando Álvaro Lalini discutió o tenía discrepancia con Manel Ulloa hoy día se sentó a la mesa dos personas que en el partido no se miraban mucho pero sí pertenecen a Acción Popular Raúl Descanseco y Johnny Lescano ¿qué ves en Acción Popular ahora? Mira, yo no creo que haya tanta división o separación como mucha prensa que cree o lo publica hoy día se ha mostrado que el partido está totalmente unido se han estrechado un fuerte abrazo tanto Raúl como Johnny Lescano y creo que igual va a ser con Mesías Guevara con Alfredo Barrechea con todos aquellos líderes que quieran posular la presidencia de la República y es más nosotros somos un partido que de 1997 arregla sus diferencias internas bajo un militante y un voto en una elección superizada por el jurado nosotros no hemos necesitado una ley de partidos políticos para llevar una elección individual y por un militante y un voto así que eso no nos preocupa finalmente los candidatos que se presenten a la presidencia se definirá por la militancia misma y ahí se acaba el problema y después todo el partido detrás del candidato eso es lo que se ha demostrado hoy día porque mucha gente pensaba de que ah un candidato tuvo el arrastre en Acción Popular no hoy día han demostrado el partido orgánicamente que primero se pasan las internas y después de las internas después de ya zanjar todo comienzan a trabajar todos en un solo equipo así es eso es cierto siempre ha sido así y tú me mencionaste antes Albuyo finalmente terminaron juntos los dos en una misma fórmula presidencial y el partido cerró filas con ellos dos y hoy día va a ser lo mismo exactamente va a ser igual la militancia obviamente definirá por mayoría democrática quién será el candidato pero después todo el partido cierra con el que sale elegido mayoritariamente así que eso no me preocupa realmente yo creo que hoy día el país se ha dado cuenta que el partido está consolidado Estados Unidos y vamos tranquilos mirando la elección del día de hoy pero sobre todo la elección del 21 excelente vamos a seguir transmitiendo ya quedan algunos candidatos te felicito compadre y que la paz sea bonita hermano vamos a seguir trabajando bueno ya se fueron casi todos los candidatos vamos a transmitir a partir de las 4 de la tarde en vivo regresamos a Paseo Colón me voy a votar vamos a seguir transmitiendo después nos vemos 3 9 8 7 6 5 4 3 2 vamos 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 7 Acción Popular está vibrando en este momento la militancia está muy fuerte hoy día es un día histórico para Acción Popular hoy día se reescribe la historia en Acción Popular y en el Perú completo estamos transmitiendo a través de Skynet para toda la militancia a nivel nacional e internacional hay muchos datos que los votos del extranjero nos favorecen así que vamos a seguir transmitiendo 11.8 Acción Popular 11.8 Acción Popular 11.8 Acción Popular hasta ahora es un pequeño porcentaje de conteo todavía falta esto es a boca de urna el electoral todavía vamos a esperar los resultados a el conteo rápido de la OMP que dijeron que iban a ser a las 8 de la noche la gente del partido de la Acción Popular van a seguir viniendo los candidatos estamos con la candidata Lazo para reflexionar sus primeras impresiones luego de este flash electoral que al parecer colocaría esa europación política en primer lugar con un amplio mar definitivamente agradecida con toda por en haber respaldado un partido histórico un partido de las novedades es mi partido acción para nosotros una gran responsabilidad por supuesto mi agradecimiento para el partido lo acabo de decir a la militancia que apodaron por nosotros la renacción y con la elección de 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 la elección y espero que no solamente sea de Acción Popular sino cada congresista que es electo en este nuevo congreso ¿Qué le tiene que decir a la población luego de conocer estos resultados? Por favor dirijas se los está escuchando todo el país Mi agradecimiento y cariño a toda la población peruana que nos comprometemos con el país no solamente con nuestro partido sino con nuestro país cada uno de los congresistas de Acción Popular está sumamente comprometido con el país Gracias Definitivamente todos en Acción Popular agradecidos con el partido con la militancia con cada uno de nuestros electores que en el momento de la campaña ha sido muy ardua porque Acción Popular ha caminado pueblo a pueblo este es el reconocimiento de todo lo que han hecho nuestros candidatos de Acción Popular ¿Ya se siente ganadora? ¿Confía en su partido en sus militantes? Confiamos en la militancia y sobre todo en que el cambio no solamente es de nosotros sino en cada uno de los electores ¿Usted tiene una militancia de bastante tiempo? Ocho años Ocho años ¿Usted la caracteriza de que fíjale a su partido? Se ha criticado mucho que ha habido candidatos que no tienen ni meses de militancia y ha sido más buenos ¿Usted qué podría decir al respecto? Acción Popular es un partido que respeta sobre todo la democracia y eso no solamente lo decimos sino la impartimos y el resultado de los 36 candidatos por lo menos en Lima ha sido resultado de un voto militante un voto es decir una democracia interna que la respeta Acción Popular es un voto militante que es lo que van a tener como proyecto de ley y yo hace un poco de tiempo que hay en el país por eso es porque usted tiene más trabajo Exacto Nuestro compromiso de todo acá es nuestro partido primero nuestro partido histórico pero sobre todo por nuestro país recobrar la confianza a cada uno de los ciudadanos a cada uno de nuestro pueblo de que con la política podemos hacer muy cosas buenas en favor del país nuestra camiseta del partido especialmente mi persona es pelear contra el gran flagelo que tenemos que es la violencia familiar la violencia contra la mujer los feminicidas el gran flagelo que nos está acogiendo ahora el país Dios mediante todavía no puedo decir nada solamente estamos en manos de Dios no sé tengo todo el respaldo de mi familia desde aquí de mi esposo gracias Congresista un saludo para la militancia que nos está viniendo a también que nos dice que han apoyado han trabajado mucho hemos trabajado muchísimo todos los 36 candidatos por lo menos de Lima nos hemos dado todo de por sí trabajando pueblo por pueblo escuchando cada uno de las personas que nos acercaban y nos dándonos un más de cariño agradecemos a toda la militancia de todo corazón muchas gracias adelante acción popular tuvimos la declaración de la candidata casi ya electa Lesslie Lazo la número 2 vamos a seguir viendo los acontecimientos nos vamos a quedarle corridos no se preocupen no hay cortes hoy día hoy día transmitimos todo en vivo me lo traje ya no podía más me lo traje Rafael Vázquez uno de los grandes dirigentes de acción popular que ha trabajado se ha sacado la mugre con todos los candidatos en Lima provincias lo he visto viajando en las redes sociales Rafael ¿qué le dices a esa militancia que se sacó de forrón por acción popular? bueno estamos muy contentos muy alegres porque la lámpara reelece que reelece con fuerza pero esa alegría hay que asumirlo como responsabilidad sintiendo que el pueblo nos da una confianza y que debemos contribuir con leyes con fiscalizar y dar todas las acciones necesarias para que el país surja para que el ciudadano de pie sienta que el acción popular es el verdadero partido político del pueblo y nosotros tenemos el compromiso y eso es una enorme especialidad que ahora nos toca ejercer ahora la militancia nos hablaba y decía Rafael siempre viene a apoyarnos en las bases gracias a los por las redes gracias a Rafael para que el no va a votar a este ejemplo bueno estamos en el partido de buenas y de las malas y un reconocimiento a todos nuestros candidatos a los que ingresen a los que no ingresen y gracias al pueblo peruano y esta responsabilidad estoy seguro que el partido va a saber aprovechar ahora hay varios candidatos que todavía faltan esto es la boca de urna todavía todavía vamos a esperar los resultados a las 9 de la noche según la OMP que es el resultado oficial vas a estar acá todavía vas a quedarte en Paseo Colón bueno vamos a estar con la militancia ya sea en Paseo Colón en algunos de los otros locales pero siempre con la militancia con nuestros candidatos y sobre todo abrazado a los jardines y de también que están apoyando a los profesionales de los alumnos todos ellos que colaboran la gente está feliz vibrando en todo el Perú Acción Popular hace una nueva historia vamos a seguir transmitiendo por favor perdonen los inconvenientes pero así se vive en Acción Popular es una familia democrática para los niños de ganar los cabalazas Raúl 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 misión cumplida el trabajo se hizo muy bien ¿qué te parece ahora? bueno yo creo que el Perú inicia una nueva etapa con esperanza y Acción Popular con una gran responsabilidad de estar a la altura de la confianza que el pueblo peruano nos ha dado se hizo una elección transparente muchos criticaban no que hay defraude y la elección se hizo en vivo las elecciones internas y después cada candidato se unió a los que no llegaron y comenzaron a hacer los comandos de campaña nacional como lo que hacía en el año del 80 el 80 bueno yo creo que todo el trabajo que se ha hecho es el mejor homenaje a Fernando Belagunde a Violeta Correa y a Valentín Paniagua yo creo que ese es el reservor estar al servicio del Perú al servicio del pueblo peruano y esperamos que nuestros congresistas estoy seguro que así será que estarán a la altura de esta gran responsabilidad a través del Cainet y la militancia yo te digo gracias Raúl Freu por llevar el Comité de la 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 Comité y hacer que esto se haga bien así se trabaja en el Perú gracias a ti Carlos no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber partidario y esperamos escuchar la voz apredatoria y fraterna de Fernando Belagunde adelante vamos a seguir trabajando este es el comienzo esto es el comienzo señores en todo el Perú a nivel nacional y incluso en el extranjero favorece la canción popular gracias Raúl seguimos acá en la fiesta Acción Popular es una fiesta Dios mío hace muchos años no pasaba esto desde el 80 85 Belagunde está presente Valentín Paneagua está presente está Violeta Correa damas y mujeres perones hombres y mujeres de Perú en Acción Popular como les decía ¿Quién es el comienzo que el pueblo hizo? ¿Quién es el comienzo que el pueblo hizo? ¿Quién es el comienzo que el pueblo lo hizo? Acción Popular sigue a la vanguardia hoy día se reescribe la historia en Acción Popular y en el Perú vamos a seguir transmitiendo para noticias Azcayne Carlos Cavaza vamos a ver si encontramos a Yonel Escano por boca de debajo ese es el simbol de la lampa el último ícono que ha salido ya viene ya viene Yonel Escano acaba de bajar acaba de bajar uno de nuestros grandes líderes Yonel Escano todo el Perú te está llamando dice gracias Yonel por apoyar a los candidatos de provincia hoy día ratifica Yonel Escano la lealtad de la acción de la acción Popular que le dices al pueblo el primer al pueblo peruano que no porque no hizo el congreso disuelto que solamente fue utilizado para fines subalternos que bueno yo me alegro que de alguna manera el pueblo del Perú haya castigado con el voto a estos sinvergüenzas que utilizaron el parlamento para fines ilícitos blindando corruptos y haciendo rechorí media ahora el partido Acción Popular con el 11.8% de respaldo obviamente tiene un gran compromiso con el pueblo peruano para hacer una gestión absolutamente distinta diferente que no es del pueblo que este sí es un partido democrático y que tiene que llevar adelante el compromiso de desarrollo y democracia al duener argumentar a los más pobres toda la militancia te veía tu lucha solidaria gritándole a los corruptos de su cara tu voz ha sido escuchada se cerró el congreso y ahora Johnny Lescano y es casi casi un posible candidato presidencial de la Iglesia de Portugal te he visto en las redes te he visto trabajar todo a todo mano a mano por la gente la gente te quiere Johnny gracias Johnny gracias por trabajar gracias por ayudar el señor mi obligación como militante del partido hemos recorrido todo el Perú me han llamado cada uno de los candidatos que querían que los acompañen yo he estado ahí durmiendo no durmiendo hemos recorrido desde Tacna hasta Amazonas el Perú y creo que ese esfuerzo es el resultado de ahora un resultado positivo pero reitero es un gran compromiso que el partido asume con el pueblo peruano y tenemos que cumplir esto recibe en pie claro que si hay que hacer un trabajo absolutamente distinto y demostrar que el gobierno puede trabajar y no usar el Parlamento no usar el Perú como se hicieron en el Congreso disuelto que eran cobardes difamaban calumniaban y es lo único que hemos visto durante nuestra gestión que estuvimos en ese Congreso disuelto y nosotros le dimos la batalla desde adentro a cerrarlo y hemos ganado ahora el Perú ha elegido que bueno que ha elegido bien ha sancionado que bueno que ha sancionado y eso nos da la esperanza de poder renovar la política de llevarla adelante no es cierto con el trabajo que nos hemos permitido hacer solitariamente a veces pero que ha tenido resultados positivos gracias toda la militancia te dice gracias gracias Yoni la vibra acá en Acción Popular la gente vive feliz van a seguir viniendo más personalidades como candidatos alcaldes hay muchas personas que están viniendo ya a paseo Colón y para hacer la voz hoy día es un día histórico para el Perú un día histórico para los militantes de Acción Popular un día histórico para los dirigentes un día histórico para todas esas personas que se han fajado y que han trabajado gracias personeros gracias militantes gracias a todos los peruanos que están trabajando por el Perú vamos a seguir avanzando sigue Perú sigue adelante esta es la clasificación al mundial gracias Perú gracias militantes de Acción Popular va a tener al alcalde del RIMA que nos va a decir también que es lo como ha vivido como ha vivido la emoción Pedro estoy con el alcalde del RIMA otro líder que se ha fajado también que también le pasó con las internas que también pasó en las municipales se hizo alcalde y de Acción Popular gracias a la militancia Pedro que le he dicho a la gente como han trabajado en el RIMA como han visto la campaña bueno una campaña difícil hemos luchado voto a voto y la verdad que muy contento que hoy día no van a la Comisión Popular al Perú ganar el Perú he visto que los ciudadanos han jugado la campaña que el partido ha hecho un lunes que estamos no verabundo y ahora vamos a esperar con tranquilidad con responsabilidad los voluntarios y esperemos que que va a suceder el segundo al minuto que les digo toda la gente decía como fue que Pedro Rosario ganó en el RIMA no que el voto de Raste de Muñoz ellos no saben que Acción Popular tiene una maquinaria de militantes que vibran y trabajan esto es la muestra que Acción Popular tiene gente que trabaja no es un candidato que arrastra Pedro Rosario es un líder joven de Acción Popular él no es invitado yo quiero que le agradezcas a toda la gente que siempre te está apoyando en el RIMA bueno Acción Popular es un partido que tiene más de 200 mil militantes hoy en día hoy se ha demostrado que somos un partido organizado sólido en base de una doctrina de Fernando Belagún del Perú como porque agradecer a todos los vecinos a ciudadanos que al día de hoy han dado una muestra de agradecimiento y además han buscado una alternativa seria esperemos que quienes vayan a votar electos sean los mejores hombres del partido y que vayan siempre a trabajar primero en nombre del país y en nombre del partido y en nombre de todos los vecinos y ciudadanos que confiamos en ellos gracias Pedro gracias Pedro gracias vamos a seguir vamos a seguir transmitiendo esto es una fiesta toda la gente vibra en la acción popular así se vive una militancia activa la gente en la acción popular no da preguntas que se hace un voto el voto si es a un partido a una ideología siempre están pensando que hay que luchar hay que vender nuestra patria a felicitar siempre a todos los peruanos que sigan por la acción popular que eso que también se cumpla todavía recién comienza este es el inicio de una gran lucha popular para el bicentenario seguimos transmitiendo para noticias a todos los peruanos Carlos Cavazza llegó llegó felizmente la traje Francis una de las candidatas que decían el 36 no va a pegar el 36 no pasa nada pero la vemos luchó estuvo en las internas casi no de la Francis que le dices a la militancia todos los peruanos que han luchado toda la actividad de mi grupo la ha vivido digo a todos los diarios que todos hasta la 36 han puesto todo el esfuerzo en esta campaña a pesar de todo hablar de todo lo que nos dijeron sabemos como somos los antropopulistas y somos los derechos somos los derechos y en eso se basó la campaña todos los peruanos como de la ONDE por observar su doctrina y eso es lo que es la vacación y es por eso que está hoy la generación de militantes están al mando los comandos de campaña han sido activos en todo el Perú nos han mandado informes del extranjero que la votación ha sido favorable que le dices a toda esa gente que te ha recibido que te está apoyando vas a seguir trabajando con ellos siempre tengo 11 años de militancia como muchos otros candidatos somos militantes de años y vamos a trabajar por el legado por conservar el legado de Fernando de la ONDE eso es lo que queremos esto Antio Popular recibe el primer puesto con mucha humildad y con muchas ganas de trabajar con esta nueva generación de políticos que hagan realmente una política de servicio ahora esta es la boca de urna todavía esto es algo aproximado pero las cifras van a variar porque hay mucha gente que dice Acción Popular está arriba porque tiene mucha votación a las 8 y 9 de la noche Acción Popular va a tener la votación fija que es el resultado oficial de la ONDE vas a quedarte acá en Colón Sí, acá nos quedamos acá nos quedamos a ver hacer fuerza por nuestro partido Listo vamos a seguir tramitiendo vamos a seguir tramitiendo esto es una locura esto es una felicidad la familia de Acción Popular es única es grande es una familia de 250 mil militantes 250 mil personas 250 mil ciudadanos vamos a seguir avanzando vamos a darle más resultados a las 9 de la noche son los resultados oficiales sigue llegando más gente vamos a ver a quién más encontramos encontramos Carmen estamos en vivo Carmen ahora se ha escrito otra historia en Acción Popular después de cuántos años no vives esto bueno sobre todo para las mujeres que tenemos esta opción de ingresar porque el pueblo nos ha premiado en darnos un porcentaje alto estamos seguras que las mujeres que sean populistas no defraudaremos o han confiado en nosotros yo sé que Acción Popular va a ser un buen trabajo en el Congreso y lo vamos a hacer con honestidad veracidad y laboral adelante Acción Popular hoy día van a dar los resultados a las 9 de la noche te vas a quedar a escuchar los resultados por supuesto estaré hasta el final para ver cuáles son las proyecciones del voto preferencial hemos trabajado duro para que la lampa salga en primer lugar adelante vamos a seguir transmitiendo ahora tenemos más candidatos que van llegando poco a poco la gente se está conectando a través de las redes sociales comparten la información Acción Popular tiene otra otro nivel es el partido que defiende al Perú es el partido que siempre ha estado preocupado por el país todos los militantes de Acción Popular son patriotas son gente que milita son orgánicos siempre están activados gracias a la militancia de Acción Popular hoy día se cumplió una meta vamos a seguir para la noticia de SkyNet Carlos Paz encontramos a la persona responsable de toda esta campaña organizada armónica que felicidad siento de ver la doctora la doctora la doctora presidente del comité de la ciudad electoral que asumió con gran interés una gran diputada ¿qué le dice la gente? gracias a todo el Perú saludamos al Perú en general agradecemos a la militancia de Acción Popular agradecemos a la opinión pública que ha confiado en nosotros para darnos este voto que significa la renovación de un congreso que hará mucho por el país nos mostramos siempre con lo que es el Perú como doctrina y nuestra función es dar bienestar a la población la gente nos dice por la red y cómo van los resultados en el extranjero y muchos me han dicho que estamos muy arriba pero hay que esperar hay que esperar los resultados oficiales de la OMP hoy día las 8 si bien estos son los resultados iniciales de esta jornada electoral muy importante y significativa y también quienes están en el extranjero nos han dado la oportunidad de que con su voto podamos alcanzar ya el número de crules que tenemos en el Congreso agradecemos también a nuestros compatriotas que están en el extranjero por habernos dado el voto que también nos da lugar a tener un porcentaje como tal y tener el truco de acción popular hoy día hubo algo trascendente en el partido hace muchos años me acuerdo cuando Javier Averlandini discutió con el señor Ulloa y después se juntaron y tomaron un desayuno hoy día Raúl ha tomado desayuno con Javier Escario y con todos los candidatos usted se acuerda lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora pero por supuesto recordamos en esta fecha que es muy significativa para nosotros a nuestro jefe y fundador del partido Fernando Belaúnte Terry quien está vivo entre nosotros recordamos a su señora esposa Violeta Correa Belaúnte recordamos a Valentín Paneagua Corazón a todos los líderes que con su esfuerzo con su capacidad con su talento con su intelecto dieron vida a su popular entre ellos Javier Alba Orlandín Javier Arias Ostela que estuvo ahora en el desayuno con nosotros llegó un cortito tarde pero nos dio el gusto de tenerlo entre nosotros a Manuel Ulloa a Ricardo Montiagudo a Fernando Calmel del Solar y tantos líderes que sufrieron las presiones de la dictadura e inclusive sufrieron de cierre a ellos también nuestro homenaje y nuestro agradecimiento por habernos enseñado a que Acción Popular fríe en todos los incógnitos del Perú yo le agradezco yo personalmente la agencia de noticias SkyNet y toda la militancia a nivel nacional le agradecemos doctor Adel Guerrero por llevar esta contienda interna tan limpia tan transparente estos son los resultados para que Acción Popular tenga una oportunidad de trabajar por el país lo importante que soy militante de Acción Popular y como militante de Acción Popular ya este lugar y lo que es que es que conducirme en el cargo que tengo y servir a mi partido y al paz gracias doctor vamos a seguir transmitiendo esto es una fiesta ya le digo a toda la gente que está conectada a través de SkyNet muchas gracias militancia muchas gracias a todos los peruanos que confían y vamos a seguir trabajando en Acción Popular esto recién comienza porque los militantes de Acción Popular son coordinadores del partido en todo el Perú sigan ustedes conectados con todos los dirigentes en Lima provincias en todo el Perú todos los líderes del partido tienen la ocasión de servicio a través de los militantes que están inscritos en el partido siempre son bienvenidos todas las personas que quieren trabajar por el Perú vamos a seguir transmitiendo buenas noches de SkyNet Carlos Cabasa aquí viene el regidor de Lima Ian Guimarae en vivo está el regidor Ian Guimarae Ian pensaste que iba a ser así o pensaste que iba a ser más en realidad tú sabes que recibimos una gran cantidad de ataques durante esta última semana ha sido un trabajo bastante arduo pero en realidad es cierto que la CID de Venera es Acción Popular en una bancada con más de 20 congresistas en un año con cuatro meses para trabajar arduamente por el país por las reformas que el Perú necesita y por todo aquello que queremos siempre sacar adelante por la memoria de Paneago por la memoria de la UNDE y por la memoria de Violeta Correa ahora la militancia a nivel nacional dice que otros partidos no tienen la capacidad armónica de trabajar en las redes sociales tenemos un partido conectado a nivel nacional y mundial las cifras en el extranjero nos dan ya la victoria ahora tú estás feliz con esta gran victoria porque para mí es una gran victoria en Acción Popular eres un regidor de Lima Metropolitana qué felicidad sientes tú como perteneciendo a Acción Popular mira Acción Popular me ha dado unas grandes alegrías he llorado de tristeza en las buenas y en las malas desde que ingresé al partido y que obviamente nunca me voy a ir porque quiero y creo en Acción Popular siempre y en verdad me siento muy feliz que hay un partido no tradicional que es un partido histórico que va a sacar todo esto adelante hay que seguir siempre chambiando y con gente nueva ser regidor congresista son cargos que van que son cargos que vienen pero hay que trabajar hay que dejar algo para el Perú como lo hizo Belaúnda en su gobierno como lo hizo Paniagua también y como lo vamos a hacer nosotros en Lima gracias yo te agradezco a ti Guían eres una personalidad autoridad un regidor tienes mucha responsabilidad del partido en tus hombros yo sé que vas a dar la talla porque he visto tu trabajo que lo estás haciendo muy bien estás fiscalizando muy bien la administración yo sé que se va a limpiar el ritmo que quedó de la audición pero yo te digo gracias Guían por ser transparente y ser una persona consecuente desde que comenzaste a trabajar en Acción Popular todo el mundo decía ah bueno pues ahí vienen los nuevos pero los nuevos no hacen nada ahora le estamos demostrando a la gente que aquel que ingresa a Acción Popular se convierte en una familia es algo grande Acción Popular vibra siempre Acción Popular en realidad es su historia son sus grandes líderes y Acción Popular hoy en día hay que decirlo son sus jóvenes esos jóvenes que no están aquí porque son personeros en distintos colegios de distintos distritos de Lima o del Perú en provincia en región defendiendo el voto el símbolo peruano a cada uno de los que hay que me falo mi fuerza y mi cariño sincero porque hay mucho de sacar adelante Acción Popular va a seguir siempre adelante carajo vamos con todo vamos con todo vamos a seguir transmitiendo a ver si encontramos a otra autoridad de repente ya llegaron esta es una fiesta esta es una locura la vida la vida es es muy hermosa en Acción Popular la gente vibra así disfruta la gente todos los militares de Acción Popular les gusta bailar porque siempre se hacen fiestas así disfruta la gente esto no es armado esto es improvisado la gente en el Perú o en todo el país todos los militantes de Acción Popular siempre festejan de esta manera el pueblo libre Steve Feijal y acá ante el mismo el otro regidor de Lima Metropolitana uno por uno que se siente ser de Acción Popular alegría de este gran triunfo que se hace mucho tiempo vamos a dar la talla en el Congreso ¿cómo la viste? muy bien feliz por los resultados Acción Popular es un partido que genera efervescencia que tiene ideología que tiene líderes que se demuestra en esta fiesta de hoy día todo el mundo decía que hay no hay que traer a un un pintoso para que haga la locopotora pero se dieron cuenta el día que Acción Popular tiene 250.000 militantes y puede hacer una campaña gigante por supuesto que sí y eso ha quedado demostrado el día de hoy con estos 36 candidatos muy buenos que tenemos en Lima una lista muy joven y también alguna gente de experiencia ahí ¿cómo la viste? le hemos dado al pueblo lo que ha pedido renovación y experiencia y en ese sentido nuestra lista se ha sabido valer por di sola y en el debate hizo un gran papel toda la gente de la red nos miran a través de Skynet y nos dicen el regidor de Lima Edward el alcalde de Pueblo Libre ganaron porque tuvieron suerte hoy día le decimos a todos hoy día le decimos el partido Acción Popular es una gran familia así es y queda demostrado el trabajo que hemos hecho en las municipales de puerta a puerta que hemos hecho todos los candidatos con la fe con la ideología del partido y hoy queda demostrado una vez que aquí no hay arrastre lo que hay aquí es trabajo trabajo y disciplina así es el trabajo que estamos haciendo las municipalidades también ha repercutido en parte para que la ciudadanía siga confiando en Acción Popular y ahora los congresistas electos tienen esa tarea de que el pueblo confíe y siga confiando en la Lampa ahora todo el mundo me dice ya los resultados en el extranjero no favorecen es una barbaridad casi 600 mil votos para Acción Popular todavía vamos a esperar los resultados a las 9 de la noche de la OMP te vas a quedar para ver los resultados si por supuesto vamos a estar acá apoyando a nuestros candidatos esperando los resultados y sabemos que no van a ser 21 curules sino van a ser muchas más te vas a quedar vamos a esperar hasta que sepamos los resultados para felicitar a nuestros corregionarios electos congresistas el día de hoy así vamos a seguir transmitiendo estamos en vivo la fiesta es muy bonito gracias vamos a seguir transmitiendo vamos a buscar entre la gente o otras autoridades que son militantes así son las autoridades de Acción Popular ellos no hacen frutas en la calle viene como un militante más al partido y lo puedes encontrar puedes conversar con el alcalde puedes saber la fiesta seguimos transmitiendo la fiesta continúa esto no va a parar hasta las 8 o 9 de la noche que la OMP de los resultados oficiales al conteo rápido vamos a ver los resultados oficiales acá lo vamos a recibir toda la gente que está conectada a SkyNet gracias gracias por su preferencia gracias a la militancia de Acción Popular 250 mil militantes 10 mil personas trabajando en las computadoras en una red gigante gracias Acción Popular estoy en vivo de Napoleón hay que sacarlo este es el hombre el hombre de combate el hombre de comando ¿qué te pareció? ¿cómo lo has luchado? explícale a la gente cómo se trabaja en Acción Popular aquí ante todo unas buenas tardes a la emisora de SkyNet aquí estamos completamente emocionados ante el gusto de Fernando Benaúl de Terry y hoy día los candidatos en su conjunto y han traído el triunfo Acción Popular y con qué no decir que estamos muy contentos porque ha sido un trabajo Dios mira un trabajo de subir cegos y bajar como decía Benaúl de con las curvas quebradas y aquí hemos estado vibrando al dar los resultados a las cuatro se ha dicho acá en el templo de la democracia que Acción Popular y Benaúl de están vivos porque hemos ganado ¿quién construyó la escuela? ¿quién construyó la escuela? bueno nosotros el pueblo lo hizo ¿quién cerró el congreso? el pueblo lo hizo ¿quién eligió el nuevo congreso? el pueblo eligió el nuevo congreso lucha por el Perú Acción Popular adelante vamos a seguir transmitiendo vamos a ver quién más se encuentra las autoridades van llegando acá a Acción Popular a Paseo Colón estamos transmitiendo en vivo esta es una fiesta democrática que se ve únicamente en Acción Popular no existe otro partido que tenga este tipo de celebración felicitamos a todos los personeros a nivel nacional estamos contentos por el gran trabajo estos personeros también son militantes no se olviden pertenecen a la familia de Acción Popular acá vemos a los camaradas porque están en una posición para ver la fiesta que está en Acción Popular es una fiesta democrática y yo sé que en todo el Perú están celebrando en todas las provincias en todos los distritos todos los candidatos que han participado de nuestras elecciones que han representado Acción Popular esto recién comienza esto es parte de hoy día se reescribe la historia de Acción Popular y se reescribe la historia de el Perú hoy día comienza unos nuevos líderes van a comenzar a trabajar por el país felicitamos a todos los candidatos que participaron a las internas que participaron en nuestras elecciones extraordinarias del Congreso vamos a recibir el octavo a las nueve de la noche nos quedamos acá vamos a seguir transmitiendo en vivo en Paseo Colón esto no va a parar hasta las nueve de la noche que es el resultado oficial de la OMP vamos a seguir transmitiendo Paseo Colón la fiesta continúa la gente sigue llegando van a llegar más líderes vamos a entrevistando apenas lleguen alcaldes regidores todos los candidatos que vengan están ya viniendo a Paseo Colón porque vamos a festejar a las nueve de la noche el resultado oficial de la OMP que va a ser ya algo más contundente vamos a seguir transmitiendo a través de Skynet Carlos Cabasa desde Paseo Colón Tenorio que es el registrador partidario un militante que se forjó que se forjó que está dando la talla porque él participó en las internas no llegó pero se unió a otros candidatos a trabajar porque es el partido el partido es una es un solo equipo una sola familia Alonso ¿qué te parece este triunfo de Acción Popular? después de pasar tantos trabajos has estado tú como candidato de Pueblo Libre del INSEE creo me parece y ahora todo el mundo pensaba de que Acción Popular era un partido así nomás que bueno hay que que venga un outsider para que gane y no es así ahora Acción Popular ha demostrado que tiene una militancia activa orgánica y que es una máquina en realidad muy fuerte para que los militantes tengan un gran futuro político por supuesto en realidad primero me siento muy contento por nuestro partido porque Acción Popular está en todo el país en realidad no solamente son candidatos de Lima son candidatos a nivel nacional me siento muy contento en el sentido de que somos la primera bancada que estamos apuntando al 2021 a volver a ser gobierno y este es un trabajo que yo lo que tengo que sentirme muy orgulloso de que este trabajo quien lo inició quien lo forjó fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y como no recordar muchas veces cuando a mí me tocó hacer cuando iba casa por casa y la gente lo primero era me sacaban la lampa dorada y me decían el arquitecto Fernando Belaúnde Terry está presente entonces creo que ese es el mensaje que hemos sabido transmitir a nivel nacional ese es el mensaje de honradez del ejemplo que en realidad nos dejó el arquitecto y que eso se ha visto reflejado en cada uno de los candidatos cada uno de los candidatos que han ido y han tenido su propia batalla su propia competencia había muchas dudas al momento bueno nos criticaron de todo en realidad pero ahí está el resultado el resultado es que a nivel del país el país está viendo que ya probaron la izquierda ya probaron la derecha nosotros somos el único partido de centro y el último partido que no se ha visto involucrado en ningún el único partido de corrupción y eso es lo que lo que pide el pueblo del Perú ahora yo te digo tú eres el registrador partidario y tú me puedes dar cifras exactas porque la militancia de acción popular ya la conocemos hemos visto una gran batalla digital nosotros tenemos la primera el primer equipo grande digitalmente a nivel nacional internacional pero quiero que me dices las cifras exactas cuántos militantes hay en acción popular en este momento somos 236 mil militantes 236 mil oficialmente 236 mil 180 ¿cuántos faltan inscribidos? en realidad lo que sucede es que a ver hablando un poquito también porque hay algunas nosotros hemos presentado las cifras han logrado pero también hay algunas que han presentado algún problema y quiero aprovechar este canal tuyo para comentar hay algunos que me dicen mira yo todavía no figuro pero he presentado mi ficha ¿qué es lo que sucede? que muchas veces el militante que presenta una ficha a veces yo no a mí me pasa yo no firmo como mi DNI y eso en algunos casos ha sido observado por RENIAC lo que hay que hacer es ahora hay un nuevo formato yo he sacado justo una directiva hace dos días hay un nuevo formato y con ese nuevo formato hay que aquellos que no estén hay que proceder a que puedan reemplazar esa ficha y volverla a presentar para que bueno los que en realidad todavía no figuren en el ROP pero es algo que yo creo que hemos mejorado el año pasado le hemos incluido una cuota de juventud a nuestro partido muchos jóvenes alrededor de 20.000 que esperaban ya estar en el ROP algo que se ha logrado muchos de ellos hoy día a mí me ilusiona mucho de que de que hoy día son candidatos y hoy día están esperando una respuesta que pueden ser nuestros próximos parlamentarios inclusive pero que han hecho trabajo han hecho vida partidaria ¿cuándo empieza la nueva inscripción para los partidos políticos en el caso de Acción Popular? bueno en realidad va a tener que ver un plenario para armar un calendario correcto se dice que antes del mes de marzo deberían abrirse nuevas inscripciones no quiero apresurarme mucho porque tiene que aprobarlo el plenario pero ni bien el plenario lo pruebe bueno mi trabajo ha sido en realidad afiliar a todos hay algunos que todavía faltan y ese es el compromiso que yo tengo ¿pero qué le dices a la militancia que de repente no se afilió que deben de saber que van a ser afiliados en algún momento? no por supuesto en realidad los que todavía por algún problema que su ficha todavía no haya pasado se les va a dar las indicaciones se les va a dar las instrucciones y la idea es que todos los militantes todos los que tengan la voluntad en realidad y se identifiquen con nuestro partido puedan puedan inscribirse hay un mensaje a los personeros que han dado la gran batalla ¿van a poder enfiliar a la Selección Popular si desean? bueno en realidad todo el que sienta y se identifique con la ideología de acción popular con el gran legado que nos dejó el presidente Belán de Terry las puertas las tiene abiertas en realidad hay militantes con un día de antigüedad y hay militantes que tienen mucho más tiempo pero sobre todo es el Perú como doctrina y ese es el punto de partida para finalmente poder militar o identificarse con nuestro partido y la gente a veces nos está diciendo por las redes sociales hay algunas personas que no quieren trabajar en el partido pero ellos no se dan cuenta que lo hacen digitalmente no figuran en las campañas porque están tras una computadora están trabajando digitalmente el caso de Alonso Tenorio a veces no lo vemos en el partido porque él sigue trabajando en su oficina en su casa todo es digital ahora ya no hay que estar yendo a Paseo Colón a veces porque todo se monitorea vía stream o se monitorea vía las computadoras yo le digo a toda la gente a la gente popular a través tuyo que ya tú sabes el tema digital ¿qué le recomiendas que se actualicen en el tema digital? Bueno, yo en realidad he querido hacer esta inscripción de afiliados creo que he tenido mucha comunicación por las mismas redes sociales por el mismo Whatsapp yo creo que podría ser un poco injusto de sentar al militante a nivel nacional a que tenga que venir a un lugar físico las redes sociales me han ayudado enormemente que me han escrito al inbox del Facebook o al mismo Whatsapp bueno, en un momento tuve un aluvión que me escribían 200 personas al mismo tiempo pero bueno yo creo que eso a mí directamente me motivaba yo creo que poco a poco hemos ido regularizando la inscripción vamos a seguir trabajando en el proceso las redes sociales es importante y lo que voy a lo que se va a hacer ahora en pocas semanas es que ese nuevo formato de ficha afiliación que se va a hacer como ya lo hemos tenido la ficha virtual uno lo escribe llena los datos luego lo descarga lo imprime y lo puede presentar una manera mucho más práctica y más dinámica de poder formalizar esa ficha esa ficha de afiliación a nivel nacional lo que yo también les invito es que vean la página de www.accionpopular.p que hemos desarrollado un sistema de consulta web donde tú directamente puedes buscar Juan Pérez nombre apellido o puedes buscar por el DNI o puedes buscar la cantidad de afiliados que tenemos por ejemplo en Piura en Chulucanas por ejemplo que aprovecho para enviar muchos saludos hasta Piura pero es un sistema muy fácil que uno lo puede buscar desde el celular o ingresando a la página el sistema consulta web del afiliado de Acción Popular yo sé que muchos todavía no lo conocen ya está funcionando el sistema y sería importante que lo comiencen a utilizar es un sistema muy práctico en realidad automatizado yo te agradezco en nombre de toda la militancia porque me han me han escrito a la agencia de noticias SkyNet y me han dicho gracias dile a todos los líderes de Acción Popular que hacen un trabajo excelente porque hay militantes que me los me porque hay militantes que ni siquiera salen en la foto pero yo le digo a esos militantes busquen a Alonso Tenorio él es el único que los puede registrar en el partido de Acción Popular no se dejen sorprender por cualquier persona que dicen yo te voy a escribir Acción Popular todo es por conducto regular el registrador oficial del partido Alonso Tenorio ¿cuál es tu Facebook para que la gente te uniga? mi Facebook mi Facebook oficial me pueden buscar como Alonso Tenorio Trigoso los invito a que pero yo estoy atento a mis inbox entonces si igual siguen habiendo corregionarios que todavía están a la espera y que su ficha haya podido ser observada porque a veces escapa un poco del mismo partido porque el jurado a veces son muy exquisitos yo diría con el proceso de afiliación pero que no duden en escribirme al inbox yo reviso a diario mis inbox y les contesto los mensajes entonces creo que puede ser un mecanismo adaptado a estos tiempos adaptado a la cantidad de seguidores que tienes en este momento a través de tu canal a través de Noticias Skynet que me escriben que utilicen los medios digitales para poder estar mejor comunicados y regularizar algunos que todavía puedan estar pendientes la gente en provincia que de repente no llega a Lima ¿se puede inscribir a través de vía web? sí a nivel vía web bueno en este momento el proceso de inscripción está cerrado en unos días se debe abrir nuevamente una vez que pongan el cronograma pero este nuevo proceso de inscripción ya no va a ser con una ficha en mano o sea una ficha física el nuevo proceso de inscripción va a ser a través de la web donde uno llena los datos y automáticamente la ficha ya sale con todos los datos tipiados digitalizados simplemente para que uno lo imprima y le pongan la firma y esa ficha tiene que ser entregada al lugar autorizado de manera descentralizada quiero un poco contarles también a la militancia que esta oficina nacional de registro partidario tiene y se va a designar a las personas encargadas a nivel nacional que puedan facilitar la labor en realidad que a nivel de cada departamento o región haya una persona responsable que va a copiar esta ficha ya llena digitalizada con la huella con la firma y que en el menor tiempo me la puedan entregar para yo poder presentarla ante el jurado nacional de elecciones últimas palabras para la militancia y que han dado una gran batalla y todavía vamos a esperar los resultados acá en Paseo Colón a las 9 de la noche los resultados oficiales de la OMP y que le dices a toda la militancia tú ya los conoces porque los has escrito a casi a todos entonces que dice esa militancia que yo estoy muy agradecido con todos ellos pero que le dices tú como registrador partidario bueno primero hay que tener la debida paciencia hemos ganado una gran batalla en realidad queremos que todos nuestros candidatos puedan tener esa oportunidad de llegar al Parlamento hay que tener esa cautela en estas horas que tenemos hay que tener esa tranquilidad política yo le llamaría esa tranquilidad política para esperar correctamente los resultados para saber cuántos parlamentarios vamos a tener sin lugar a duda ya somos la primera bancada y ya tenemos ya tenemos pie y medio en el en el gobierno del 2021 vamos a ser también cautelosos vamos a ver quiénes les ha tocado la oportunidad y a muchos de los corregionarios que estén candidateando a nombre personal yo quiero quiero agradecerles en realidad por ese ímpetu por esa campaña que han realizado en esta en estas elecciones yo he visto mañana y tarde y noche nos han bombardeado con con publicidad política pero esto a nosotros nos ilusiona yo igual lo felicito a cada uno de los candidatos que ha tenido que que ponerse la camiseta y y llevar bien en alto la lampada de acción popular yo te digo hay un tema hoy día se eligieron aún una cantidad de congresistas que han participado en estas elecciones extraordinarias los que no llegaron a ser elegidos por acción popular pueden postular para el 2021 bueno de lo que de lo que he entendido directamente en esa la ley electoral los que no fueron elegidos están totalmente hábilos que que pueden pueden presentarse bueno acepto que nos corrija el jurado nacional de elecciones pero yo creo que el que sea elegido ahí sí va a tener que no va a poder eventualmente presentarse el 2021 pero los que no van a tener igual esa oportunidad de en las próximas elecciones o sea lo que se ha hecho ahora en estos últimos cuatro meses de campaña a nivel nacional esos candidatos ya tienen casi casi un pie para las próximas elecciones en el 2021 ah por supuesto por supuesto porque si bien es cierto Lima se esperan ocho nueve diez curules que pueda tener acción popular pero han sido treinta y seis buenos candidatos que que a todos los he visto muy activamente entonces a los que no les toque van a tener la oportunidad me imagino dentro de ocho o nueve meses que se vienen esas elecciones internas y y que y que han ido preparando en realidad sus proyectos propuestas que 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 tienen todas las ganas y todo el derecho de 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 presentarse en el en el 2021 yo yo veo que en realidad les ha abierto una gran puerta y lo otro también que ya tenemos a la vuelta en la esquina de la selección del 2022 que nuevamente de las alcaldías y los gobiernos nacionales claro o sea los comandos de campaña a nivel nacional siguen activos no se descuiden los candidatos que de repente no ingresaron ya tienen todo listo para las próximas elecciones hay que tener muy bien claro que esto no es un final este es un comienzo de algo que se viene muy grande en acción popular yo les digo porque estoy monitoreando las redes a nivel nacional e internacional y los militantes siempre están activos ellos no dejan de de ponerle me gusta a los facebook transmitir en vivo así como hacemos en noticias de skynet la militancia en cada uno de los candidatos ha transmitido en vivo las caravanas los resultados de la ompe todo entonces los candidatos que todavía no estén elegidos dicen esta vez van a poder y ya tienen casi la mitad del trabajo hecho para poder ser elegidos en el 2021 que se viene una campaña muy grande ya tenemos a varios candidatos presidenciales que se están avizorando hoy día vimos la presencia de Raúl Díaz Canseco de Johnny Lescano y otros más que vendrán pero cada uno va a pasar por internas gracias yo te agradezco te agradezco Alonso por todo y vamos a seguir transmitiendo a todas las personalidades autoridades dirigentes estamos con el personero legal del partido de acción popular que le vas a decir a la militancia después de todo este trabajo bueno ayer también te toca bastante el mensaje para la militancia es que este es un primer paso para el 2021 hay que prepararnos para lo más difícil pero es un buen primer paso yo te agradezco el trabajo que estás haciendo porque la gente a veces piensa que el partido no tiene dirigencia no tiene representantes legales pero existe un personero legal un personero oficial y quiero agradecerte a través de Noticias Skynet toda la militancia agradecerte por todo el trabajo que estás haciendo y representar a acción popular en uno de estos trabajos muy grandes desde las internas que las hemos transmitido en vivo te agradezco para que esto siga más adelante bueno muchas gracias por esas palabras pero la verdad es que el mérito no es mío el mérito es de un ejército de personeros del partido que de manera voluntaria han dado su tiempo su esfuerzo y este es un trabajo de todos vamos a seguir transmitiendo está Raúl Díaz Canseco también lo están entrevistando acá en el Paseo Colón todos los medios de comunicación estamos en vivo transmitiendo así son los pequeños militantes en acción popular así comienzan casi todos los militantes en acción popular acción popular acción popular ¡Acción popular! ¡Acción popular! David, ¿qué se siente ser de Acción Popular y ver ahora que el partido está más grande que nunca? Para nosotros es un orgullo saber que miles de peruanos nos han respaldado el día de hoy en estas elecciones. Como siempre, Acción Popular va adelante, pero sobre todo trabajando con honestidad, sobre todo trabajando con transparencia y ver que este trabajo va dando resultados, este trabajo que viene desde abajo hacia arriba. Toda la gente de bases nos muestra su respaldo, la gente en las calles nos muestra su cariño y como dijo el arquitecto, tenemos que seguir adelante. Ahora, mucha gente nos decían, no, Acción Popular ganó porque tuvo Arrastre, porque tuvo Muñoz, porque etcétera, etcétera, por mil cosas. Y se olvidaron de que Acción Popular tiene una gran militancia. Hoy día fue, hoy día se demostró que Acción Popular tiene un equipo de campaña gigante. O sea que tu puesto está bien ganado, nadie te lo regaló. Tú trabajaste, te sacaste, luchaste por todo eso, voto a voto en las elecciones municipales. ¿Qué le dices a toda esa gente que votó por ti? Muchísimas gracias. No los defraudaré, el compromiso ahí está presente. Muchos en redes sociales criticaron el por qué no ejecutamos obras. Yo les respondo de la siguiente manera. No ejecuté obras porque las mismas estaban sobrevaloradas. Y ejecutar obras con sobrecostos, con sobrevalor, no es legal, no es ético. Razón por la cual tuve la obligación moral de declarar la nulidad de aquellas obras. Y ahora sí, señores, en este año, prepárense porque van a ver el trabajo y la mano dura y firme de los sanciopopulistas. Saludos a tu gente de San Luis, porque tu gente de San Luis está viviendo y dicen, nuestro alcalde sí está trabajando con nosotros los comedores populares, el vaso de leche. Toda la gente en todo el Perú está vibrando, están celebrando la fiesta. Gracias, David, por seguir trabajando y por seguir los pensamientos de Fernando Verón de Terri. ¿Qué le dices a la gente? Muchísimas gracias. Es un orgullo para nosotros y vamos a seguir adelante cada día. Vamos a seguir transmitiendo y encontrar a otras autoridades. Volvió la vibración de la gente y sigue la fiesta en canción popular. Estamos con Feo y Trujillo, uno de los candidatos que se ha fajado, que le ha luchado, que le ha dado con todo. Fabio, ¿qué te parece este triunfo de acción popular? Es un comienzo todavía. Recién estamos calentando, por si acaso. No piensen que ahí ya quedó todo. Todavía la gente sigue trabajando. Fernando, ¿qué le dices a la gente, a los personeros que se han fajado, que han trabajado a nivel nacional? Bueno, yo de acá me tengo que regresar todavía a ver a mi equipo. Todos están ahí peleando voto a voto. Pero, ¿sabes? Yo estoy demasiado contento por esto. Yo cuando entré acá a Acción Popular en el año 2012, precisamente entré por esa puerta y ni siquiera habían apagado la luz de ese mes. Así que yo me inscribí en Trevelas. Y a partir de eso creo que pertenezco a una generación de chicos, como J.D. Quiroz, como Carlitos, Mareati, como Álvaro Zapatel. Una generación de gente que hicimos desde cero este partido, ¿no? Salíamos a los mercados a gritar Acción Popular y éramos loquitos con la bandera. Éramos tres personas dándole duro. Y mira toda la maravilla que tenemos hoy día. Primero comenzó con Alfredo. Bueno, mal que bien. Se hizo, se construyó partido. Luego Jorge le dio un empuje más. Y hoy día creo que son también muchos de los jóvenes que están postulando a nivel nacional. Los cuales le ponen cara al partido. Y le dicen, aquí estamos. Y somos gente decente. Somos cuadros técnicos. Y somos profesionales que vamos a poder representar bien. No solamente al partido, sino también al Perú. Yo te cuento, yo soy militante del partido hace muchos años. Mi padre, mi madre y mi abuelo. Y la maquinaria de Acción Popular solamente falta que las llamen. El trabajo que se ha hecho a través de Noticias SkyNet es conectar a todos los militantes a nivel nacional. La gente no lo sabe porque no es necesario que lo sepan. Solamente tienen que activarse. Hay 3.500 militantes que están con sus computadoras trabajando. Esto es un trabajo en conjunto. La gente a veces no conoce. Y los candidatos han tenido un respaldo digital muy grande. Hemos visto cómo has trabajado en tu campaña. Los militantes saben lo que has hecho. Saben lo que han hecho cada uno de los candidatos a nivel nacional. Ahora, los que no van a ingresar en esta época, van a ingresar y tienen el camino casi ya la mitad hecho para el 2021. Yo te digo, tú vas a seguir en carrera porque yo sé, en el caso que entres, no ingreses, lo que sea. Pero los que no van a ingresar van a estar en carrera porque ya tienen casi la mitad del trabajo hecho. ¿Qué le dices a todos esos militantes que han trabajado y que ya están con una gran expectativa? Porque todos los militantes de Acción Popular, candidatos, ya son líderes de su localidad. ¿Qué le dices a ellos? Bueno, agradecerles a todos que están trabajando. Yo voy a seguir en carrera. Yo voy a seguir representando a mi partido. Lo amo mucho. He dado todo por él. Tengo ya ocho años acá militando. Y voy a morir, Acción Populista. Así que... Eso, básicamente. Yo estoy muy emocionado por el torrente de gente que nos ha apoyado, que nos sigue apoyando, que nos da consejos, sobre todo. A nosotros los jóvenes, a veces, yo soy un poco más impulsivo con mis reacciones. Y me han dicho, oye, hay que pausarte en esto, hay que hacer el otro. O así son los personeros, tienes que estar alerta. Ok, tienes 20 personeros aquí, distribuirlos de esta manera estratégica para que tengas todo controlado. Yo creo que sin las canas de muchos acción populistas, yo no estaría aquí parado. Hay un lema que dice en Acción Popular. El que no sabe aprende y el que sabe enseña. Y siempre se ha actuado de esa forma, porque comienzan los militantes. Y tú ves a un viejito, a un señor, a un joven, pero que ya tiene experiencia en Acción Popular. Y viene uno nuevo y le dice, ven, vamos, te voy a enseñar. Esto es así. Y eso hace una amistad tan grande en el partido, que mira, cómo vira el Perú entero. Parece que hubiésemos clasificado al mundial. O sea, la gente dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Acción Popular. Ahora se dan cuenta que Acción Popular tiene una maquinaria y ahí está el resultado. No se ganaron las elecciones municipales por obra de suerte. Fue la maquinaria de Acción Popular. Los militantes que están trabajando, que siguen trabajando y van a seguir trabajando por siempre. Uno de esos ejemplos eres tú. Ah, muchas gracias. Creo que en las más de 24 apariciones que hemos tenido en televisión, creo que hasta ahora en ninguna ha quedado mal. Siempre todos los periodistas me han dejado buenos comentarios. Rosa María me dijo, en un momento, Fabio, cierra tu propuesta bonito. Con Philly Butter, Norruel, estuve ahí, presente. Y creo que ese es el sentido de casi todos los que estamos en Nación Popular. Tenemos cuadros técnicos, somos profesionales de años. Tenemos formación política, que es lo más importante. Sabemos doctrina, sabemos quién es el líder, a dónde hay que ir, qué cosas hay que respetar. Y principalmente los estatutos del partido. Exacto, eso es básico, ¿no? Nadie puede soltar la lengua así nomás. Yo creo que todos, así me hayan preguntado por cualquier nombre, siempre he defendido a todos, porque creo que todos estamos en un equipo. Por más que sea, cuando, por ejemplo, Philly me preguntó por la número uno, supe responder porque somos un equipo. Somos un equipo. Hacia afuera hay que seguir diciéndolo, porque esto es Nación Popular. Esto es nuestra familia. Y ahí sí hay que cuidarlo. A la familia se le cuida. Ahora, yo te digo, la militancia en el extranjero nos han dado una gran votación. Ya nos dieron los informes. Y gracias a Dios, tenemos un 60% de aceptación. Casi, casi estamos contando un 80%. Pero vamos a terminar ya con la información a las 9 de la noche, 8 de la noche. Creo que van a transmitir los resultados de la OMP. Fabio, ¿te vas a quedar para seguir viendo los resultados con tu gente? Vamos a estar un rato más acá. Tú sabes que tenemos que regresar. Ahí están los personeros, no los podemos dejar solos. Hay que hacer más cosas, hay que comer un poquito, celebrar también con ellos. Porque básicamente, la mayor chamba del día de hoy, de ayer y de antes de ayer, la hemos recargado en ellos. De hecho, como le dije a mi personero del Distrito Legal, le dije, a partir de ahora tú eres el jefe. Ya no hay candidato, ni hay jefe de campaña. A partir de ahora tú eres el jefe y tú comandas y tú dices, ¿cómo va a ser la cosa acá? Y él es el que me dijo, le digo, por un toque acá a Colón, me dijo, anda, está más o menos controlado acá. Pero igual, cualquier cosita está atento a tu teléfono, ¿no? Eso es básico. Excelente. Yo te felicito y felicito a todos los candidatos de Lima y a todos los candidatos a nivel nacional. Han dado la talla. Hoy se reescribe la historia en Acción Popular y se reescribe la historia del Perú. Vamos a seguir trabajando, estamos transmitiendo en vivo todos los candidatos que podamos encontrar. Vamos a, para que nos digan todo lo que ha pasado. Muchas gracias. No, barrio. Gracias, gracias. Seguimos transmitiendo. Hay que esperar. Ahorita llegan más candidatos porque están recién terminando su trabajo con los personeros en todos los distritos. Lo tuve que ir a buscar, lo tuve que ir a... Álex Morales, está acá un regidor nuestro, regidor de Lima. Álex, ¿qué te parece este triunfo? Bueno, ha sido un gran salto. Hemos tenido el periodo pasado cinco congresistas, hoy damos un salto a 21. Y esperemos que a medida avance el conteo, sumemos a más. Espero que por lo menos llegaremos a... Falta el voto del extranjero que nos han dicho que ya estamos en un 80% muy bueno. No, sí, sí, hay favorables, hay buenas noticias. Y esperamos que el 21 aumente, 22, 23, 24, llegamos a 25 o a más. Esperamos que llegue el voto del extranjero y los votos que faltan un 48% del escrutinio. Ahora, tú me dices, la gente me pregunta, a mí mucho en las redes sociales, Acción Popular ganó Muñoz porque hubo suerte. Hoy día, Acción Popular le ha demostrado que tiene una maquinaria de militantes que trabajan a través de las redes sociales en el tema digital, son líderes. Y ahora confirman el triunfo de Muñoz con Acción Popular. Bueno, el partido ha dado un gran salto, básicamente por varios factores. Si bien es cierto, las redes ayudan bastante, pero básicamente con todo este desgaste político de los gobiernos, después de Belagunde, todo ha sido podrido. Alan, Toledo, PPK, ni hablar. Y el pueblo, el ciudadano, ha volteado a mirar al partido. Y se ha recordado de la imagen del presidente Belagunde, de un presidente honesto y transparente, dos veces presidente constitucional. Ese legado del presidente hoy nos dio el triunfo nuevamente. ¿Cuántos años tienes en Acción Popular? ¡Wow! Yo en Acción Popular tengo ¡Wow! ¡Wow! Más de 30 años en el partido. Empecé siendo desde juventud, dirigente de juventudes. Luego pasé a ser dirigente de comando universitario. Luego pasé a ser secretario general distrital. Luego pasé a ser dirigente departamental. Luego pasé a ser secretario coordinador nacional. Luego secretario nacional de ideología. Luego defensor del afiliado. Y mi último cargo, vicesecretario general nacional de organización. Siempre, en los peores momentos, dando la carga por el partido. Y hoy me alegra que el partido en política de puertas abiertas tenemos nuevos cuadros nuevos que van a fortalecer el partido y nos relanzaremos con mucha fuerza para el 21. Yo te digo, mucha gente me ha dicho en las redes sociales porque la agencia de noticias SkyNet está conectada con todos los militantes de la Unión Nacional y Mundial. Y nos dicen, ¿y los regidores qué hacen con los militantes? Y yo muchas veces les digo, ellos apoyan mucho a los militantes, los escuchan, los atienden en sus escritores, en sus oficinas. ¿Qué le dices a los militantes como regidor de Lima por Acción Popular? Bueno, yo como todo el mundo sabe, yo atiendo lunes, miércoles y viernes a todos los ciudadanos y militantes que quieran ir a buscarme para cualquier tema cívico o cualquier tema institucional. Tenemos, al menos en mi caso, al menos yo, política de puertas abierta. No necesitan cita, solamente ir a visitarme. Actualmente estoy presidente de la Comisión de Turismo y PYME y a la disposición de todos los vecinos de Lima y corregionarios que nos quieran visitar. Yo te agradezco y gracias por seguir trabajando y por dar la talla con el grupo de regidores que apoya al alcalde por Acción Popular, el señor Jorge Muñoz. Y vamos a seguir trabajando. Esto recién comienza. Esto todavía hay que calentar los motores para el 2021. Así que, gracias. Te felicito, hermano. Bueno, llegó el alcalde Muñoz. Vamos a ver acá, está en vivo. Estamos transmitiendo a Noticias Skynet. Vamos a ver hasta dónde lo podemos alcanzar. Vamos a ver acá. Todos los medios de comunicación están acá. Esto es una locura. Bueno, volvió a vibrar la Acción Popular como siempre. Volvió a vibrar. Y como siempre está la gente, el alcalde está tomando las palabras. Ya. Bueno, palabras del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. En el día de hoy han salido a votar a cumplir con su mandato cívico y que, en ese caso en particular, quiero agradecer que han dado un mandato especial a Acción Popular. Nosotros, como personas que estamos trabajando con la sociedad, estamos asumiendo este mandato con mucha humildad, pero también con este compromiso firme, cerro y seguro que tenemos que hacer las cosas bien por nuestra sociedad. Agradecemos al pueblo todo, pero también, repito, tenemos que hacer las cosas con coherencia y hacerlas bien por nuestros ciudadanos. Este congreso que se ha elegido es un congreso que, a pesar de que va a ser un congreso corto en su tiempo, tiene muchísimas responsabilidades. En primer término, revisar estos decretos de urgencia que se han dado en los últimos días. En segundo lugar, consolidar las reformas para las elecciones de mineras. Y no nos olvidemos, son las elecciones del 2021, congresales y presidenciales. Y además, también, tendrán que los congresistas que han sido elegidos de Acción Popular, ser responsables, transparentes y cercanos a la ciudadanía. Eso es importante y para eso han sido elegidos. Yo quiero agradecer a todos los que han hecho esto posible y felicitar a las personas que han salido elegidas. Tenemos una mayoría especial que tenemos que, además, honrar en el Congreso. Es un gusto poder estar aquí, en la Casa de Belaúnde, en ese emblemático lugar de Paseo Colón, donde hace algún tiempo, no muy lejano, poquito más de un año, también celebrábamos las elecciones municipales. Hay un compromiso muy serio, muy responsable de Acción Popular para trabajar por la ciudadanía. En todos los rincones, en todos los lugares de nuestro querido Perú. Y hay un mandato claro que así se ha dado y tenemos que responder ese mandato. Muchísimas gracias a todos ustedes también por este seguimiento, por haber hecho posible esa oportunidad. Pero quiero pedir un fuerte aplauso por los que han salido electos congresistas el día de hoy. Estoy seguro que este es un homenaje a un gran hombre como fue Fernando de la Unión Eterna. Que el partido hoy esté más vivo que nunca, que tenga esa generosa participación del partido y que además tenga muchísimas posibilidades de seguir trabajando y colaborando en distintos ámbitos para los ciudadanos. Pero como lo he dicho desde el primer momento, esto genera una corresponsabilidad y una responsabilidad muy seria y tenemos que estar a la altura de los tanques. Aquí me rodean líderes del partido que durante muchos años han construido cosas buenas. Porque Acción Popular es un partido de cosas buenas, no es un partido que esté cuestionado, no es un partido improvisado, no es un partido que ha hecho que las cosas se den en el último minuto, como hay otros partidos donde la gente se junta para poder estar en las justas electorales. Aquí se ha priorizado además a los militantes, no hay ni un solo invitado, todos son militantes y eso es muy valioso. Y no solamente se ha priorizado a los militantes, sino también a los jóvenes. Hay muchos jóvenes en nuestras listas que además han sido reconocidos y para quienes piden un aplauso también. Porque esto es también parte de la renovación de la política. La política busca que los cuadros se vayan renovando. Es eso lo que se ha hecho en Acción Popular en los últimos tiempos y es eso lo que la gente ha confiado y decidido el día de hoy. Muchísimas gracias por la confianza en Acción Popular y a seguir trabajando por tener una mejor ciudadanía y un mejor país que todos nos necesitemos. Hasta eso vamos. Adelante, Comisión Popular. Encontramos a otro de los luchadores, los bravos. Ahora sí puedo decir, Juancito, ¿qué se siente ganar en Acción Popular? Mucho, de verdad, mi estimado amigo. El motivo principal es poder darle a la ciudadanía, al Perú, una esperanza real, ¿no? Una esperanza de cambio vinculada a devolverle a los ciudadanos los derechos fundamentales que han sido olvidados por estos partidos de hace 40 años que vienen gobernando y que no le han brindado la verdadera justicia social que merecen, ¿no? Tantas promesas olvidadas, tantos pueblos que han sido olvidados y solamente han sido esperanzadores, a veces engañadas en alguna elección. Hoy Acción Popular vuelve al Congreso como una primera minoría, con un avisto de futuro de lo que va a ser el 2021 y principalmente darle a la población la esperanza de una fiscalización real en el Congreso. Porque, digamos claros, no somos un partido que va a ir con la finalidad de no generar consensos. Somos un partido democrático que va a generar consensos en el Parlamento con la finalidad de brindar a la población lo que buscamos, ¿no? El consenso siempre va a ser pensando en el país. Totalmente, totalmente. El que no piensa en el Perú, entonces, ¿para qué está en el Congreso? Por eso que muchos partidos políticos llevan su grupo de congresistas, pero siempre va a primar el defender al país, el defender los derechos de los ciudadanos, legislar en favor del pueblo peruano, porque para eso el pueblo tomó la voz y dijo, cerremos el Congreso. Hoy día el pueblo lo hizo, hoy día volvieron a elegir a nuevos congresistas, el pueblo lo hizo. Juan, ¿cómo has hecho tu campaña? ¿Qué le dices a esos militantes que se han bajado por ti? Venga, en primer lugar, a cada uno de los militantes, un agradecimiento general por la generosa contribución en la lucha de la democracia. Acción Popular se distingue en ese sentido. Y yo lo que busco es que no solamente nosotros, sino nuestras generaciones comiencen a generar ello. Por eso, mira, te digo, acá estoy con mi esposa, Ani, estoy junto con mi esposa y con mis hijos. Valeria, Alonso, acá estamos, estamos en vivo, acá estamos en vivo, estamos en vivo, acá. Con Valeria. Saludos a las militancias. Valeria y Alonso, que son mis hijos y que estamos buscando generar en la población la lucha de lo que es la democracia, pero en familia, ¿no? La familia peruana tiene que salir a demostrar lo que es la búsqueda de mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Y por eso, inculco a mis hijos junto con mi esposa y estamos buscando esa lucha, ¿no? Es darle a la población lo que merece. Agua, luz, teléfonos, mecanismos de comunicación, salud, continuidad y calidad. Eso es lo que buscamos. Y así que por eso yo agradezco a mi familia el haberme permitido estar en esta campaña. ¿Tus hijos están inscritos? Sí, sí, claro. Lo único que falta ahora es que nos den la nueva ficha, pues, porque tal vez que... Ya me dije, hablé con Alonso Totoro y dice que va a haber una fecha para una nueva inscripción. Pero, como yo te digo, en las redes sociales muchos me decían, oye, y tus candidatos y los candidatos de Acción Popular, seguro que van a pagar gente. No le digo, ellos tienen bastantes hijos que van a trabajar bastante. Sí, y acá está la nueva sangre de Acción Popular. Así nos decían que éramos un partido muerto, pues les digo que no. Tenemos para 60 años más. Todavía. Vamos a seguir transmitiendo uno de los candidatos. Vamos a ver, ojalá que sea elegido. Pero vamos a escuchar los resultados de la OMP a las 9 de la noche. Vamos a seguir acá. Vienen más candidatos. Vienen porque están terminando con su trabajo de los personeros. Felicitamos. De entremano al trabajo de todos. Volvemos a conectarnos a través de noticias de Skynet. Estamos en vivo desde Paseo Colón. En mí nos van a dar resultados de conteo rápido. Estamos en Paseo Colón. Estamos viendo que hay varios candidatos que ya vienen. Ya pasó el alcalde Muñoz. Pasaron varios líderes. Vamos a seguir transmitiendo. Sigan conectados. Pasen la voz. Conéctense a nivel nacional e internacional. Para Noticias Skynet, Carlos Cabaza. Seguimos transmitiendo en vivo. Ahora no paramos. Pinoza, ¿qué le dices a la gente de Acción Popular, a la militancia? ¿Cómo te ha ido la campaña? ¿Qué se siente ganar ahora con Acción Popular? Mira, bueno, Acción Popular es el partido honesto y que estamos en una coyuntura tan transparente que eso es lo que lo vamos a rescatar, devolver la confianza de este congreso con el pueblo. Eso es lo que nos vamos a encargar. Esperar pacientemente es también el resultado al 100%, ¿no? O sea, no nos confiamos aún. Sí, porque nos dicen que los resultados en el extranjero nos favorecen mucho, mucho. Entonces, hay que esperar. Ahorita van a dar seguro el conteo rápido a las 8 de la noche. Vamos a esperar a cada hora. Pero, ¿qué se siente ahora estar en Acción Popular y saborear un triunfo? No, definitivamente. Mira, yo he estado en los peores momentos. Son casi 20 años que estoy militando en Acción Popular. He vivido las amarguras y todo el tema, ¿no? Y era el partido que ya no existía en una época. Y aquí hemos estado. Los que verdaderamente somos axiopopulistas, no dejamos la casa. Tenemos acá un legado que Belaunde nos los ha dejado y eso es lo que respetamos. Y seguimos. Tenemos una escuela partidaria, tenemos una militancia consecutiva que no nos hemos alejado de esta realidad. Y hemos luchado siempre, siempre con esperanza. Y ahora igual, esperamos con esa misma esperanza, esperamos los resultados. Y con esa misma esperanza es la que se va a devolver la confianza de este Congreso con el pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué le dices a la militancia y a los personeros que se han fajado en esta contienda electoral? Primeramente, felicitarlos. Porque tú sabes, Acción Popular no paga para que alguien sea personero. Y eso hemos sido siempre así, totalmente, es voluntaria el apoyo de cada militante, de cada simpatizante. Y eso felicitar y agradecer también. Porque el trabajo que se hace aquí no tiene padrinos, no tiene nada por el estilo, ¿no? Entonces, es un trabajo realmente a conciencia, consciente y considerado por cada uno. Felicitar y agradecer a cada quien se ha puesto las pilas, se ha puesto la camiseta del partido. Y a mis militantes igualmente, agradecerlos. Agradecerlos porque me dieron esta oportunidad de ser candidata en las primarias. Y ahora esperamos el resultado final también. Pero de todas maneras, tenemos el respaldo de esa militancia. Y no dejar de lado, hay que trabajar con la militancia. Hay que enseñar que el congresista fue elegido por un partido y hay que trabajar con el partido. Ya, hola. Supongamos que no ingreses al congreso. Tú ya tienes un trabajo hecho para el 2021. ¿Vas a seguir en carrera? Mira, yo hace 15 años que viajo a nivel nacional con el país. Con el partido trabajando. Hoy presido el Instituto Violeta Correa de Belaunde. Definitivamente estos meses por la campaña lo he tenido pendiente. Pero lo retomo, ¿no? A partir del 27 estamos haciendo agenda para empezar a viajar a nivel nacional. Haciendo las capacitaciones, lo voluntariado, las campañas médicas que son gratuitas a nivel general para militantes y simpatizantes, ¿no? Así que el trabajo continúa. Acá no hay paso para atrás. Todos hacia adelante. Excelente. Vamos a seguir escuchando a otros candidatos que vengan. Seguimos emitiendo en vivo para Acción Popular a través de Noticias Skynec, Carlos Cabasa. Uno de los militantes, a ver qué es lo que está pasando. Napoleón, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que...? Porque la gente está muy agitada. Están gritando. ¿A quién quieren que se vaya acá? Bueno, en esta noche donde la ley de hermandad está en todo su esplendor, pero también hay unas ciertas contradicciones en esta noche de alegría. Ahí pues han venido precandidatos presidenciales al glorioso Partido de Acción Popular, pero que no cuenta con el respaldo de la militancia, puesto que dijeron que no eran de Acción Popular, pero hoy que ha triunfado Acción Popular, vienen a expresar y para estar para la prensa. Eso no puede existir. Ya la militancia se ha puesto de pie y cree en gran parte que ellos ya cumplieron su ciclo dentro del partido. ¿Realmente quiénes son? Bueno, el señor Barnechea, ya la gente no lo está expresando, ¿no? Es la voz de la mayoría, como decía Belaunde, ¿no? El señor no lo desea acá dentro de Acción Popular. ¿Qué más? Bueno, también está Víctor Andrés García Belaunde, ¿no? También hay un poco de... La gente como que se siente un poco ya no identificada, ¿no? Y lo digo con mucho pesar, ¿no? Porque han sido nuestros líderes que han destacado en el Congreso, pero sus acciones últimamente no fueron dentro de la línea principista del partido. Entonces creemos que la renovación del partido hoy ha empezado a darse, no solamente con los congresistas, que hoy día van a salir elegidos a partir de 8 o 9 de la noche, sino con que la militancia ha despertado. Ya no es la militancia de antes. Hoy en día somos más pensantes y creemos que en una renovación este partido va a seguir durando años. Y estamos listos, pues, para continuar, después de este triunfo, fortalecer la organización partidaria y que sea la base esta del triunfo del año 2021, que es el bicicentenario de la República. Y estaremos nuevamente en casas, plazas, tocando puertas para que el triunfo de nuestro gran partido de Acción Popular sea el triunfo de Fernando Belaúnde Terry y Violeta Correa de Belaúnde. ¿Cuántas veces lo ha visto a Fernando Badaniché apoyando a los candidatos en estas campañas? En ninguna, con religionario. En ninguna, señor se ha acercado. Los otros candidatos tampoco. Lo único que han hecho es a última hora cuando el partido ha levantado, vienen y se presentan. Eso no puede ser. Porque ellos, como han sido líderes, han sido congresistas, han sido candidatos presidenciales, debieron acompañar a los candidatos del partido. ¿Qué candidato acompañó a algunos? Ninguno, con religionario. Hoy vienen para la entrevista. Hoy vienen a la hora del triunfo. Y eso no puede suceder. Acá, los que hemos caminado somos nosotros, los militantes del partido. Hemos subido en los cerros. Hemos planchado fuerte. Hemos ido camiseta. ¿Por qué? Porque nos amamos a este partido. Este templo de la democracia, donde Fernando Belaúnde nos dictó cátedra, a nosotros y al Perú, es que justamente por eso hacemos un reclamo. No es porque no nos quedamos, sino que ellos tienen que entender que ya tienen que dar un paso al costado. Hay una nueva élite de jóvenes que sé que van a tener su destino del signo político, van a ser muy buenos representantes en el Congreso. Y van a elevar la calidad del Congreso que está venida a menos. Por eso, el pueblo puede estar confiado en los representantes de Acción Popular. Es todo, con religionario. Vamos a seguir transmitiendo. Hay muchas formas de expresión. Uno de ellos, bueno, ya sabemos que la militancia ha sido parte del triunfo y, bueno, vienen candidatos a presentarse. Bueno, hay que seguir. La democracia es así, pero la presentación de algunos no es muy aceptada por la militancia a nivel nacional. Vamos a seguir transmitiendo a través de Noticias Skynet y, bueno, seguiremos viendo qué es lo que está pasando acá en Paseo Colón. Para Noticias Skynet, Carlos Cabasa. ¡Suscríbete al canal!